¡Hey Freedom Fighters! ¿Qué tal están? ¡Feliz año 2024! Espero que se encuentren llenos de energía y listos más para un año más de nuevos cómics, nuevas aventuras y nuevos momentos épicos con nuestros héroes y personajes favoritos de esta serie de cómics de IW. ¡Espero que lo disfruten! Por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando. La atrevida velocista y su mejor amigo se unen oficialmente a la restauración cuando... ¡Espera! ¿Surchy Kit? O sea, sí que todos merecen una segunda oportunidad, pero... bueno. Eso no significa que Sonic y Amy no los estén vigilando. Recuerden suscribirse para unirse a esta gran resistencia. ¡Adelante y comencemos! Al entrar en el cuartel general de la restauración, Sonic ve a Amy y, para su sorpresa, a Surchy Kit pasando el rato y comiendo juntos. Preocupado por Amy, Sonic le pregunta si sabe quiénes son ellos, a lo que Amy resta importancia a su preocupación y le dice que Surchy Kit habían encontrado el camino hacia la restauración ellos mismos en paz buscando reiniciar sus vidas. Surchy interviene y le dice a Sonic que de todos modos fue idea suya y que estaba buscando un nuevo comienzo con Kit, ya que su primera pelea la hizo reflexionar, aunque Sonic no se la cree del todo. Luego, la escena pasa a un flashback de la base Sigma de Starline en un punto anterior, donde Surch se quejaba de las raciones mediocres de comida, a lo que Kit se disculpa y afirma que no hay electricidad en el edificio y que los alimentos perecederos han comenzado a pudrirse. Harta de su situación, Surchy intenta irse antes de que Kit razone que no tiene ningún otro lugar seguro a donde ir, ya que el Dr. Eggman estaba al tanto de ellos y estaría en alerta máxima. Frustrada, Surchy le dice que piensa en algo, ya que él es el inteligente. La pareja es interrumpida por un fuerte estruendo y el edificio se derrumba a su alrededor. La pareja teme el regreso de Eggman y destruyen las máquinas que derriban los edificios. Se encuentran con burrobots y grounders y se preparan para atacar, antes de ser interrumpidos por Ruff y Tumble. Surch los elimina fácilmente y amenaza con arrancarle la cola a Ruff. Ella exige saber si trabajan para Eggman, lo cual ellos niegan, lo que la hace preguntarse de dónde vino la tecnología de Eggman. Aparece Clutch, explicando que son suyos. Surch es inicialmente cautelosa y deja a Ruff y Tumble a Kit, mientras ella interroga a Clutch. Se disculpa y dice que pensaba que la base estaba vacía. Clutch explica que conocía al fallecido Dr. Starline, que era un cliente, y sabe quiénes eran Surch y Kit antes de su transformación. Luego, Clutch le ofrece un trato comercial, debido a su disgusto mutuo por Sonic. Surch no sabe quién es él, por lo que Clutch se presenta a sí mismo, a su compañía y a lo que hace. Él le cuenta sus planes hostiles que involucran a Jiggle para hacerse cargo de la restauración desde el interior, y le pide que le ayude a avanzar en su misión a cambio de más información, tanto sobre ella como sobre Kit. Surch está de acuerdo, pero Kit duda en infiltrarse en el cuartel general de la restauración. Surch le asegura que tiene un plan. En el presente, Sonic sospecha del cambio de opinión de Surch, pero lo aprueba con confianza. Sonic le ofrece a Amy su ayuda para mostrarle a Surch y Kit el cuartel general de la restauración, y le dice sutilmente a Amy para que pueda vigilarnos. Van al depósito de la restauración, donde se encuentran con Blaze y Silver, este último cargando un gran contenedor de acero con su psychokinesis, ya que Masuri sufre de una mala cosecha, así que están preparando un cargamento de ayuda. Blaze pregunta quién es el nuevo amigo de Sonic, y él le presenta a Surch, diciendo que ella intentó destruirlo anteriormente. A Blaze le disgusta que Sonic está siendo aún más amigos que alguna vez fueron rivales. Intrigada, Surch pregunta sobre los otros momentos similares. Blaze explica su hostilidad inicial y recuerda sus batallas. Sonic menciona que también peleó con Silver un par de veces, y Silver le agradece tímidamente por ser tan amable al respecto después. Amy reflexiona sobre las muchas veces que Sonic ha luchado contra Knuckles y Shadow, lo que hace que Surch se pregunte si alguno de sus amigos no ha intentado matarlo. Sonic simplemente sonríe, y le dice que es un tipo agradable una vez que lo conoces. Sintiendo una oportunidad, Surch les pregunta a Blaze y Silver si Jack luchó contra Sonic, ahora también es un miembro de la restauración. Silver y Blaze dicen que no son miembros, pero que solo quieren ayudar. Amy le cuenta a Surch sobre los voluntariados de la restauración, y como Surch y Kit pueden optar por no participar en cualquier momento. Surch bromea acerca de que Amy intenta echarla, pero Amy dice seriamente que no se verán obligados a hacer algo que no quieran aquí. Surch se toma muy en serio su honestidad. Continúan el recorrido, mientras Silver y Sonic bromean juguetonamente entre ellos a pesar del contenedor gigante sobre la cabeza del erizo azul. Sonic, Amy, Surch y Kit se dirigen al taller de máquinas, que Amy explica que está a cargo de mantener los vehículos que entregan los suministros desde el depósito. Surch dice que no está interesada en los dispositivos, y que es más cosa de Kit, pero Kit solo puede fruncir el seño. Luego, Sonic se encuentra con Belle, quien está sorprendida por la presencia de Surch y Kit, para exasperación de Kit y diversión de Surch. Después de ayudar a Belle, quien se había caído por el shock, Amy, junto con Sonic, explican cómo la pareja está allí para una nueva oportunidad, ya que no sería la primera vez que ayudaron a alguien, una vez alineado con Eggman, como Gamer y Omega. Belle admite que ella también es un ejemplo. Surch, al reconocer el Whispon en el que Belle está trabajando, recuerda cómo ella lo rompió, lo que provocó que Belle lo protegiera a la defensiva, mientras explica que ella lo arregló. Luego cuenta que estaba a punto de visitar a Whisper para devolvérselo, y Sonic cree que sería una buena idea ir con ella. Sin embargo, Amy no está de acuerdo, considerando las circunstancias que rodean a Surch y Whisper. Con el apoyo de Surch de que todo saldría bien, parten en busca de los Neo Diamond Cuters. Los cinco llegan hasta los Diamond Cuters, quienes les lanzan miradas inquietas y miradas furiosas. Surch anima en broma a Sonic a hablar. Él hace un comentario sobre cómo Surch y Kid podrían ser geniales en los Diamond Cuters, a lo que Amy recuerda que dependería de Surch y Kid si quisieran unirse a ellos. Pero Sonic no ve, ¿por qué no querrían patear traseros? Surch le recuerda al dúo que ellos todavía están en la habitación, lo que hace que Sonic y Amy se disculpen al mismo tiempo. Desde la mesa, Duo dice que tener a Surch y Kid sería una gran idea debido a que su nivel de poder rivaliza con el de Sonic y Tails. Lanolin no está completamente de acuerdo, pero se niega a rechazar una recomendación de su ex comandante para desánimo de Amy, mientras que Tangle está de acuerdo debido a que confía en los ideales de Sonic. Whisper dice firmemente que no, e incluso cuando Sonic intenta persuadirla, ella dice que no confía en Surch. La Tendrack se ríe de la reacción de Whisper y le arrebata el Whispon a ver y lo apunta hacia Whisper mientras la elogia por su sentido común, considerando que le agrada. Surch dice que puede unirse a los Diamond Cuters y Whisper puede usar su Whispon como mejor le parezca. Whisper todavía sospecha y señala que vigilará a Surch, pero deja el tema en paz. Kid luego dice que si Surch reúne, él también lo hará. Más tarde, Sonic, Amy, Surch y Kid se ven en los niveles más altos del cuartel general. Surch expresa su admiración por cómo está organizado el lugar y menciona con una mirada sombría que sería una pena que se incendiará. Sonic reacciona a la amenaza con una propia, diciendo que sería una lástima mayor lo que le sucedería a la persona tan estúpida como para intentarlo, y le envía a Surch una mirada fría. Surch intenta descartar la situación, afirmando que ellos no están allí todo el tiempo, a lo que Amy responde que los Diamond Cuters están allí y que la seguridad se ha intensificado después de su último encuentro con los Deadly Six. Duo pronto interrumpe, habiendo venido a recoger a Surch y Kid para darles la bienvenida a su nuevo alojamiento y el trío parte. Sin Surch y Kid, Amy le pregunta a Sonic si realmente confía en este plan. Sonic no lo hace del todo, pero el incidente con Mecha Sonic le recordó que todos merecen una segunda o tercera oportunidad, queriendo que Surch y Kid vivan una vida que no tuvieron debido a las maquinaciones de Starling. Sonic pregunta por qué Amy está de regreso y ella dice que quería salir con Jugo, pero ha estado ocupada haciendo un trato con Clean Sweeping. Sonic luego invita a Amy a cenar, a lo que ella acepta. De vuelta con los infiltrados, llegan a la nueva habitación de Surch y Kid. Duo cuenta con una sonrisa cómo fue a buscarles una habitación compartida, ya que son codependientes. Surch está impresionada con él, mostrando sus garras. Luego, Duo abandona su personalidad, revelándose como Mimic ante la pareja y declara su afiliación con Clutch. A Surch le divierte el hecho de que nadie en la restauración lo haya descubierto todavía y Mimic elogia su valiente juego frente a Whisper antes. Mimic advierte a Kid que debe de dejar del desprecio para que los demás no lo descubran. Mimic explica que deben seguir actuando hasta que Clutch esté listo. Cuando lo esté, eliminarán los objetivos prioritarios y Clutch se abalanzará. Kid pregunta si Tails es un objetivo y Mimic dice que sí para placer de Kid. Los tres colocan sus manos una encima de la otra mientras Surch expresa su placer de trabajar con Duo. Y aquí termina el video. Por fin un cómic después de varios que me hacen sentir una gran emoción. Presiento que se viene algo bien épico. Espero que no me decepcione. Por un momento, pensé que Surch y Kid habían reflexionado, pero me agrada que no haya sido así de fácil. Realmente lo hacen por su propio interés. Esto nuevamente se está poniendo bueno, aunque aún así, sigo odiando que nuestros héroes sigan confiándose, aunque en este momento no sea tanto. Pero aún así, ¿cómo permiten su ingreso así como así? Espero otra buena pelea entre Sonic y Surch. Sus enfrentamientos han sido algo de lo mejor en estos cómics últimamente, desde su primera aparición. Pero en fin, ¿qué les pareció este cómic? Déjenme sus comentarios. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos pronto y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!